Hoy en comunicación con la senadora de Bolivia por el departamento del Beni, la doctora Claudia Ewe de la Alianza Política Cremos. Senadora, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. Muchísimas gracias a ustedes Juan, un placer. Hay una cosa que realmente preocupa a Bolivia y sobre todo a la comunidad jurídica, que es esta postergación en el proceso de selección de magistrados. A los diferentes organismos, como el Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, entre otros. Incluso se ha postergado por un recurso de amparo mandado desde el Beni. En este caso usted como abogada y como legisladora nacional, ¿qué nos puede decir al respecto? Sobre este retardo, a veces injustificado en este proceso. Bueno, en relación a lo que está pasando, por ejemplo, mañana tenemos una asamblea. Hay una petición de informe, si no me equivoco. Y bueno, estamos también a la espera de que ya hay rumores de que el presidente va a lanzar un decreto para que estos magistrados queden dos años más en sus gestiones, ¿no? Mientras se resuelva lo que se ha llevado al tribunal. O sea, esto puede ser grave. O sea, se prorroga las funciones de los que están, como ocurrió durante el régimen de Anis con la Defensoría del Pueblo, que prorrogaron a Nadia Cruz, actual viceministro. Exactamente lo mismo pasaría, ¿no? Y bueno, esperemos a ver qué resoluciones toma el presidente. Lo más lógico sería que se resuelva esta demanda que han hecho los legisladores venianos. Pero si no fuera así, el presidente tiene la facultad de emitir un decreto y que se prorroguen. Sí. ¿Usted como abogada y como ciudadana boliviana y como legisladora estaría de acuerdo con la prórroga de mandato de los magistrados? De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que debería hacerse es seleccionar a la gente pro, a gente que no haya estado en el partido de gobierno ni en ningún otro partido. Pues no, porque la justicia debe ser imparcial y es lo que no tenemos ahora en Bolivia. ¿Usted está dando a entender que está en contra de que hayan quitado los ocho años de tener militancia partidaria? Claro que sí, claro que sí estoy en contra. Debería, debería tomarse en cuenta aquello. Debería tomarse en cuenta también todo lo que, lo, como le digo, los currículum, ¿no? De los diferentes participantes. Tenemos profesionales muy buenos que podrían ser excelentes magistrados y vemos que la selección no ha sido la mejor. Entonces, es por eso que hemos pedido que se anule esto y se pueda llegar a unas nuevas selecciones, ¿no? Entonces, usted acompaña, lógicamente, la propuesta de la Alianza Política de la Bancada. Creemos que haya una comisión técnica y meritocracia donde participe la sociedad civil para mejorar los perfiles de los candidatos, que seguramente son buenos, pero se necesitan los mejores. Un cargo de magistrado es muy delicado. Correcto. Tiene que ser así. La justicia en Bolivia tiene que cambiar y tenemos que empezar por la selección, pues, ¿no? Usted hace poco tuvo un buen intercambio con legisladores de Chile. Es importante que un legislador viaje y adquiera nuevas experiencias que se pueden plasmar en su país. Usted, ¿qué beneficiosos trajo desde Chile? ¿Qué ideas que se aplican allá se pueden aplicar en Bolivia? Bueno, tuvimos una reunión, un foro en Chile con Parlaméricas. Asistieron 14 países y, bueno, hemos tratado el tema de la digitalización de lo que es el Congreso, de lo que son las diferentes entidades que tiene el gobierno, ¿no?, para que ya no tengamos tanta burocracia en trámites y todo aquello. Entonces, estamos queriendo trabajar en ello. Asistí a este foro con dos senadores también del Movimiento del Socialismo y, bueno, hemos llegado a muy buenas conclusiones. Se han hecho trabajos y para el próximo año ya se ven, ¿no?, que los adelantos que se hacen en cada país. Con respecto a su departamento, el Beni, ¿qué nos puede decir de la administración del gobernador? Unzueta de Jiriqui y de cómo está posicionado actualmente el departamento, porque se habló mucho del departamento durante el régimen de Yanin y Áñez, porque ella era veniana, pero ahora se habla muy poco. Y es uno de los nueve departamentos de Bolivia. Es parte del oriente y a veces hay discriminación no solo a Santa Cruz, sino más aún a Pando y Beni, que no tienen el potencial que tienen los cruceños. Exacto. Hace unos tres días estuvo el gobernador del Beni, aquí en la ciudad de La Paz, vino a responder una petición de informe oral ante una comisión de la Cámara de Diputados. Vino a ver el tema de salud. La gobernación del Beni está con una deuda bastante grande y con los pocos recursos que puede administrar ahora. Disculpe, la deuda de la gestión anterior, donde el último gobernador era Panora Mapo. La deuda viene arrastrándose de la gestión de Alex Ferrier. Desde ahí viene y todo... El movimiento socialismo. Sí, sí. Toda la deuda es por temas de vías carreteras. Entonces, como que si el techo presupuestario fuera 100, el 90 va para pagar deudas de todos estos tramos camineros que en algunas situaciones, por ejemplo, se dio el inicio de contraparte, se dio el dinero y no existen las carreteras. Entonces, eso ha venido también el gobernador a poder conversar con el presidente para hallar alguna solución. Mi persona presentó un anteproyecto de ley para la subrogación de esta deuda. Tuvimos reuniones con alguno de los ministerios y bueno, ahora ya el gobernador ha venido a dialogar directamente con el presidente. Yo espero realmente que le haya ido muy bien y que se pueda solucionar esto. De otra manera, es muy difícil poder trabajar, pero como le digo, con los pocos recursos que recibe el gobernador ahora por falta de mayor dinero para poder trabajar, pero está tratando de poder cubrir las necesidades más urgentes del departamento y espero yo de que pueda solucionarse realmente. El Beni necesita desarrollo y necesitamos también nosotros arrancar. Tenemos mucho, por ejemplo, el tema de la almendra en mi región, que es en Riberalta y también el departamento de Pando. Estamos con problemas, puesto que ha caído el precio de la almendra. Tenemos containers que están desde la pandemia, no se ha podido vender. Entonces, ha sido un azote brutal a la economía del norte boliviano. Las últimas dos preguntas que tienen que preocuparle a los bolivianos, sobre todo a la clase política de los países limítrofes, el Perú y Argentina. Empezamos por el Perú. En el Perú, lamentablemente, se vieron escándalos de corrupción y la corrupción no tiene ideología. Hay presidentes de derecha y de izquierda presos. Recientemente, renunció el ministro de Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, por un hecho, una denuncia de corrupción. Algunos dicen que ya él tendría posiblemente pedido de captura internacional. Anteriormente, tres ministros renunciaron por esto. El tema de la corrupción en Bolivia, independientemente del gobierno que esté, porque recordemos, como digo, la corrupción no tiene ideología. Durante el régimen de ANE, el ministro más fuerte, Arturo Murillo, está detenido en Estados Unidos, y hay otros ministros prófugos que estuvieron detenidos, como Marcelo Navaja, por el caso Respiradores. En este caso, ¿cómo se combate a la corrupción? Porque es un delito que hay que condenar, haga quien lo haga, tanto sea de derecha como de izquierda. A veces se ideologiza como si la derecha fuese corrupta y la izquierda no, o viceversa. ¿Cómo están trabajando en materia de transparencia allá en Bolivia? Bueno, aquí estamos en una situación también lamentable, con el tema de corrupción, el tema ahora de los robos de vehículos que llegan hasta Bolivia. Usted como periodista sabe lo desastroso que ha sido encontrar movilidades dentro de lo que es el ente camaral, el poder legislativo. Y el otro que va a donar presidente. Exacto. Entonces, podemos ver de que no están haciendo su trabajo, ministro de la presidencia, el ministro de gobierno, porque deberían ya ellos trabajar directamente con la aduana nacional para saber de dónde vienen esos vehículos y por qué razón están ingresando al país. Entonces, como usted dice, la corrupción se campea en nuestro país también. Es triste decirlo, es vergonzoso aceptarlo, pero es lo que está pasando en nuestro país también. Y el otro tema relacionado con Argentina, quizás ustedes, como tienen aprecio a los argentinos, que acá hay muchos bolivianos, nos dicen el problema que puede ser que Bolivia se convierta en un país de crisis económica como Argentina. Ahora, si el presidente dice usar los yuanes chinos en reemplazo de los dólares para las transacciones internacionales, hay un banco como el Banco Fácil, que no le devolvió la plata a los zorristas. ¿Ustedes cómo van a hacer para, lamentablemente, no caer como cayeron aquí en Argentina, con una alta tasa de inflación, cuando la moneda no vale nada, cuando también hay escasez de dólares, cómo pueden actuar antes de ir por este mal camino, lamentablemente? Bueno, nosotros ya hemos tenido estas preguntas. Y bueno, la semana pasada, pues, aprobaron la ley del oro. Entonces, con esto el presidente cree que va, de alguna manera, a recuperar un poco el país. Personalmente, en lo que me dice usted, el tema de los yenes, yo creo que aceptar esto sería una locura. Incluso, disculpe que le diga la otra vez, también entrevisté a una economista y hablaba de los yenes, pero los yenes son de Japón y es una moneda más fuerte que los yenes chinos. O sea, quieren implementar una moneda que la mayoría de la gente hasta desconoce cómo se pronuncia. O sea, esto es un hecho histórico. Por ahí hay mucho tecnicismo y conviene hacerlo así, pero por lo menos la gente desconoce de qué se trata este proyecto de los yenes de China. Sí, efectivamente. Y aceptar ello sería aceptar un comercio informal, puesto que solamente los comerciantes informales son los que traen de China productos, ¿no? Sí, ahí me acuerdo un meme que dicen que uno va al mercado en Bolivia y plagan en yenes y ahí la caserita se empezó a reír y ahí dice, uh, me hizo meter la pata de Lucho Barce. Es verdad, la gente no sabe qué es un yuan, qué es un yen, o sea, es una moneda que es muy desconocida, no solo para los bolivianos, sino para los americanos. Quizás, en real el peso, la gente sabe, o lo mismo los soles peruanos, hay muchos bolivianos en frontera que prefieren comprar la moneda peruana, o también con el tema de Paraguay, que el guaraní está mucho más fuerte que el peso boliviano. Sí, así es, y la verdad es que la gente acá en Bolivia, por ejemplo, tenemos mucho, como le digo, los negocios, si no es en boliviano, siempre ha sido en dólares, ¿no? Entonces, como usted dice, hay un desconocimiento total, y, bueno, la terminología, ¿no? Entre yenes y yuanes, entonces, yo creo que va a causar mucha confusión, pero... Esto va a llamar la atención que los yuanes, en todos los billetes, tienen la cara de Mao Zedong, o sea, ideológicamente fuerte. Claro, claro, entonces, yo creo de que no sería nada bueno para este país, porque sería fomentar, ¿no?, el comercio informal más allá de lo alto que está en este país. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias, Juan, a ustedes, muchísimas gracias. Para más entrevistas, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.